Los Mimics de la Cumbia de Ángel Gareli Tengo con el alma muy herida, lastimada, traicionada de un amor Contigo, aun me recuerdo de esos últimos momentos que me diste Maldito, traigo el corazón hecho pedazos, después de haberte dado mi amor Maldito aquel momento en que te conocí, me arrepiento de ese amor que yo te di No quiero verte más por mi camino No quiero verte más, no, no Y es por ti que estoy sufriendo Y es por ti que estoy llorando Y es por ti que estoy sufriendo, corazón Y es por ti que estoy llorando 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 Maldito, traigo el corazón hecho pedazos, después de haberte dado mi amor Maldito aquel momento en que te conocí, me arrepiento de ese amor que yo te di Y es por ti que estoy llorando Y es por ti que estoy sufriendo Y es por ti que estoy llorando Y es por ti que estoy sufriendo, corazón Y es por ti que estoy llorando Los niggis de la comida de Ángel Gareli